Café Pub Ayros, en el antiguo Bar Swing, ahora bajo una nueva dirección. Descubre un nuevo concepto de Café Pub en Soria. Porque estás cansado de lo mismo. En Café Pub Ayros te ofrecemos siempre algo diferente. Café de importación, carta de gin tonics, cócteles y mojitos. Pero además, buena música, buen ambiente, copas premium y muchas sorpresas que te iremos descubriendo. No esperes más y ven a conocernos. Café Pub Ayros, tu nuevo punto de encuentro en Soria. Caja Rural de Soria y la Universidad de Valladolid. Han avanzado este lunes el éxito de solicitudes en la convocatoria de la Cátedra de Innovación, puesta en marcha en 2017. El presidente de la Caja, Carlos Martínez, indicaba la satisfacción de la Junta Mixta en esta primera convocatoria. Fortalecer y demostrar el apoyo que Caja Rural tiene con esta cátedra, que los pormenores de ella solo puedo transmitir que ha sido un éxito, porque ha habido muchísimas solicitudes, que se han adjudicado todo lo que estaba previsto y que además la Junta que determinó salió satisfecha y muy contenta, que es lo que yo puedo transmitir. La Junta Mixta ha repartido las aportaciones de 15.000 euros para proyectos docentes y otros tantos para proyectos de investigación. En estos últimos han sido 12 los becados con 1.000 euros y uno de mayor envergadura con 3.000. Un proyecto que trata la evaluación tecnoeconómica de una caldera de biomasa en una explotación ganadera. Un proyecto que se centra en la viabilidad tecnoeconómica de un innovador sistema energético renovable con emisiones negativas integrado en una planta de tratamiento de residuos ganaderos en la provincia de Soria, que tutelado por una profesora de la Escuela de Agroenergética en Pilar Lisbona, pues va a ser desarrollado por una estudiante que ya ha sido merecedora de otros galardones, es una estudiante brillante que es Sara Pascual Sevilla. A pesar de haber participado todos los centros de la universidad, la mayoría de los becados pertenecen a la Escuela Agroenergética. También hay proyectos de planificación fiscal, traducción e interpretación o de enfermería. En cuanto a docencia han sido becados la Olimpiada de Economía, cursos de motores de búsqueda y traducción y una jornada de empleabilidad el próximo 22 de marzo. Una jornada de empleabilidad que va a unir a todos los centros del campus para mejorar la empleabilidad de los estudiantes, tanto dándoles herramientas para facilitarles su inserción en la empresa, me refiero a trabajo por cuenta ajena, como ofreciéndoles experiencias y ofreciéndoles talleres para que puedan ser ellos mismos los que desarrollen un proyecto a través del emprendimiento. También se realizará la Semana de la Empresa y el Día Internacional de la Salud con un control gratuito para ciudadanos de fisioterapia y enfermería. Con carácter especial se otorgará un premio a la excelencia entre todos los participantes, que cuenta con una cantidad de 1.000 euros. Los proyectos se valorarán al finalizar el curso. ¡Gracias!